Y nuevos candidatos inhabilitados, pero esta vez me refiero a Colombia, reviso la revista Semana, que tiene esta información. Lo último, el CNE confirmará en segunda instancia que Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial y Tulio Gómez están inhabilitados como candidatos a la gobernación de Santander y Valle. Semana conoció que la decisión se hará pública en la audiencia de adopción de decisiones y notificaciones que se inicia desde las 2 de la tarde. Al contrario, el general Jorge Mora recibirá el aval del CNE para continuar como candidato en Norte de Santander. El Consejo Nacional Electoral les pondrá punto final, al menos por ahora, a las candidaturas de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander y a Tulio Gómez a la del Valle del Cauca. Semana conoció que desde las 2 y 30 de la tarde, los magistrados del CNE se reúnen y deciden los recursos de reposición contra las primeras instancias que instauraron ambos candidatos. Sin embargo, no correrán con suerte porque el grueso de los togados insiste en que ambos dirigentes están inhabilitados para ser candidatos a dichas gobernaciones. Y ahora le doy el pase a mi compañero Jorge Riveros, que nos tiene lo más actualizado en el mundo del arte y el espectáculo. Iniciamos este recorrido por el mundo del entretenimiento con la agrupación venezolana Rahuayana, cuyos integrantes felicitaron a la candidata presidencial unitaria María Corina Machado por su triunfo en la primaria, en la que se impuso con el más del 90% de los votos escrutados. A través de su cuenta en ex, escribieron, María Corina, estás on fire, felicidades. A lo que la banderada de la oposición a las presidenciales respondió que quisiera una gira de conciertos en Venezuela con ellos para celebrar el triunfo de la democracia. Véngase escribió en referencia a una de las canciones más conocidas. Rahuayana es una banda musical venezolana de rock reggae en español fundada en el 2007 en Caracas y ha publicado hasta el momento cinco álbums cultivando una fiel base de seguidores, en su mayoría jóvenes y adulto contemporáneos. Segmento de la población hábido de participar en las presidenciales del 2024. La región, desorganización, si me mandas invierno se me nubla la razón. Y siguiendo con este recorrido por el mundo del entretenimiento, les contamos que Taylor Swift, The Aeros Tour, continuó siendo la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica. Pero Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese tuvo un fuerte desempeño también. Y es que tras un fin de semana debut sin precedentes de 92.8 millones de dólares, Taylor Swift, The Aeros Tour, ganó aproximadamente 31 millones en 3,855 salas de cine, según AMC Feathers. En un acuerdo poco convencional, la cadena está distribuyendo la película solo de jueves a domingo y sin embargo ha logrado cifras sin precedentes. Y ya para terminar, les contamos que Madonna rompió en llanto durante su concierto en Bélgica. Esto para hablar de la infección bacteriana que la mantuvo postrada en una cama a principios de este año. La reina del pop expresó con profunda emoción su asombro por estar viva, retrasando el inicio de su presentación una hora debido a que se sentía débil en ese momento. A pesar de su condición de salud, Madonna ha continuado con sus actuaciones, mostrando un compromiso inquebrantable con su carrera y sus fans. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias Jorge y con esto yo también me despido. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.